¡Otra vez, mis amigos del Loco del Huerto! Aquí estamos otra vez más en la hora del huerto. La hora del huerto, siendo las 8.30 de la noche de este jueves hermoso, lluvioso nuevamente. Este, otro jueves. Bueno, prácticamente ha estado lloviendo toda la semana. Ha estado llueve, 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 llueve y no deja de llover. ¡Buenas noches, Bob! Ya estamos aquí nuevamente. ¡Qué bueno, qué bueno! Y hoy va a ser un programa interesante. Vamos a ser un poquito más corto, por cuestiones de tiempo. Ya saben, de tiempo uno anda por aquí y por allá, haciendo esto, haciendo aquello. Este, llegamos a la carrera. Rápidamente nos pusimos a preparar este en vivo para todos ustedes. Y, pues, comenzamos en la hora del huerto. Hoy jueves, muchísimas gracias por estar otra vez aquí con el Loco del Huerto. Mi nombre es Miguel Ángel Lozano González y ¡comenzamos! Bueno, hoy vamos a hablar de plagas y enfermedades de las plantas. Principalmente de plagas, identificación de esas plagas y cómo tratarlas. Pero antes de abordar este tema, déjenme les digo que apenas, o sea, como iniciamos a las 8.30 de la noche, todos aquellos que ven el programa después, después de esta hora, queda grabado. Pero, por favor, no se confundan, no se confundan, porque por ahí, este, he notado que algunos se molestan, que ven varios días después el programa, este programa en vivo o los programas en vivo anteriores, los ven varios días después y hacen una pregunta y se molestan porque dicen que no se las contesto y que la contesto mejor a otro. Recuerden que este es un programa en vivo y si lo ven después de las 8.30 de la noche, queda grabado. O sea, que si lo empiezan a ver a las 9, 10, 11 de la noche, ya está grabado en hora del centro de México. Para mis amigos de Sudamérica, Argentina, Uruguay, creo que son las 11 de la noche, van a ser las, no, más bien son las 10.30 minutos, 10 de la noche con 30 minutos y después de esa hora, quienes estén allá y lo vean después de las 10.30 minutos de la noche de este jueves, pues ya va a ser un programa grabado. Bueno, ahora sí, aclarando eso, que después de la hora programada, ya es un programa grabado y ya las preguntas que hagan no están al aire y se las puedo contestar días después. Si se las contesto, pero días después, para que no se molesten. Bueno, iniciamos. Ahora sí, ya está aclarado todo esto. Alice, saludos. Bueno, vamos a ver la parte de las plagas. Ya ven que en estos días, en estas semanas, a la fecha, ha llovido muchísimo, al menos aquí en la región ha llovido muchísimo y me he dado cuenta que en algunas partes también de la República Mexicana y de otros países ha empezado a llover demasiado y con eso viene acompañado de problemas. Si bien acompañado nuestro huerto con problemas de plagas y enfermedades debido al incremento de la humedad, incremento de la temperatura en algunas regiones, la baja de temperatura en otras, unas plagas se van, otras llegan y las más comunes vamos a ver hoy en este programa, las plagas más comunes y esas plagas más comunes pues ya habíamos hecho un programa anterior de esto pero hoy lo vamos a repetir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ya ahora sí exclusivamente de esas plagas. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros ya tenemos nuestro huerto funcionando y empieza a llover, a llover, a llover? Pues empiezan a venir muchas plagas asociadas a la lluvia. ¿Y por qué? Porque es el medio ideal, el cultivo ideal para que todas esas plagas empiecen a dar ese medio, se empieza a cultivar esa forma de la naturaleza, humedad, temperatura y la plaga empieza a desarrollar. ¿Por qué? Porque empieza a encontrar más alimento en nuestro huerto. Recuerden que cuando empieza a llover, nuestro huerto detona, nuestro huerto empieza a crecer muchísimo y eso es el motivo por lo cual la plaga también se empieza a desarrollar, se empieza a reproducir y empieza a atacar con mayor fuerza. Bueno, vamos a ver las plagas más principales y luego les voy a decir cómo atacarlas de una manera rápida, simple, sencilla, pero recuerden que no es la varita mágica las soluciones que les voy a dar ya que como es agricultura sustentable, agricultura básica, agricultura amigable con el medio ambiente, pues entonces utilizamos algunos tipos de jabones, de productos orgánicos naturales que si bien hacen su función muchas veces, cuando la plaga es demasiado fuerte, pues ya no tiene la acción que debe tener y ahí es cuando debemos aplicar otro tipo de tratamiento y ese tratamiento en ocasiones nos lleva al tratamiento químico, que el tratamiento químico en última instancia es lo que debemos utilizar. Por eso hay que estar al pendiente de nuestro huerto para que los tratamientos naturales, tratamientos orgánicos funcionen en tiempo y forma. Después de eso, pues ya no podemos hacer nada, el tratamiento orgánico, natural ya no puede hacer nada y tendremos que recurrir a los tratamientos químicos. Ok, entonces sin más preámbulos, vamos a hacer chiquito mi carita, vamos a hacer chiquito mi carita y vamos a empezar con esta plaga, ¿dónde está esta plaga? Vamos a hacerse las grandecitas, miren, esta plaga que ataca constantemente, ataca mucho a nuestras plantas. ¿Qué es? Pues esto se llama mosquita blanca, es una plaga de mosquita blanca, esta mosquita blanca es demasiado, ¿cómo les diré?, agresiva con nuestra planta, pero el problema de la mosquita blanca, dejen platicarles esto primero, seguramente ya tienen ustedes esta plaga, seguramente y con toda seguridad les digo que sí la tienen, probablemente algunos no lo han detectado, pero otros sí ya la detectaron, esta plaga de mosquita blanca, el problema principal no es la mosquita como tal, el problema principal es la larva, el gusanito que deja y que ese es el que empieza a dañar nuestras hojas de la planta, ese es el problema principal, bueno, como la mosquita blanca es un insecto que es muy, muy afín a humedad y temperatura, como ha estado lloviendo mucho, como estamos en pleno verano, aquí en México estamos en pleno verano, los países de Centroamérica por lo regular no tienen muy definidas las estaciones, más que en las zonas altas y eso medio las definen, pero lo que es en el norte del continente y en el sur del continente sí están bien definidas las estaciones y ahí es donde nosotros nos damos cuenta con mayor facilidad que cuando aumenta la temperatura, a temperatura aumentan las lluvias, entonces ya vamos a tener el ataque de la mosquita blanca. Ahora, esta mosquita blanca, esta mosquita blanca va asociada o asociado junto con otros insectos que hacen una mancuerna y en ocasiones hasta un trío y vienen acompañados, permítame tantito, refresco un poquito mi garganta con una bebida caliente, vienen acompañadas, esta plaga de mosquita blanca viene acompañada, siempre, siempre viene de la mano como si fueran amiguitas, como si fueran hermanos, hermanos, como si fueran, como les diré, como si siempre estuvieran juntos pareja, como si fueran esposos, siempre vienen acompañados de esta otra plaga, déjenla pongo, aquí está esta otra plaga, esta no sé si la conozcan, no sé si se acuerden de esta, déjenla pongo en primer plano la fotografía para que la vean, la mosquita blanca viene acompañada de este, ¿qué es este? pues esto se llama pulgón, esto es un pulgón, puede ser este pulgón, puede ser este o puede ser, a ver si lo puedo agarrar acá, ah carajo no puedo, es que les quiero enseñar otra foto, ah aquí está, miren, o puede ser este, hay dos, dos tipos de pulgones, el pulgón verde como está aquí y el pulgón negro como está acá, ese tipo de pulgones vienen siempre acompañados como si fueran pareja con la mosquita blanca, se quieren, se adoran esos dos, pero, pero también, fíjense, cuando hay mosquita blanca seguramente vamos a tener pulgón, vamos a tener pulgón, pero también vamos a tener otros insectos, no necesariamente, este, o específicamente un tipo de insectos, en sí, en el, cuando tenemos pulgón verde o pulgón negro, y mosquita blanca, pero hay algo muy interesante, cuando no tenemos mosquita blanca, pero si tenemos pulgón, puede ser el pulgón negro, aquí se los pongo, pulgón negro o pulgón verde, que el que está en la foto grande, va acompañado de hormigas, ¿por qué van acompañado de hormigas? Esto es interesante y es importante que ustedes lo conozcan, y por eso, por eso estamos dando esta información. Cuando nosotros tenemos pulgón, va acompañado de hormiga, las hormigas son afines al pulgón, ahora, ¿por qué? Y esto se los, se los vuelvo a explicar una y otra y otra vez, y ojalá que todos aquellos que, que, ¿cómo les diré? Que no han logrado entender por qué tienen hormigas, ¿por qué tienen hormigas? Las hormigas siempre van a estar cuando hay pulgón. Tenemos dos tipos, podemos identificar dos hormigas, las hormigas arrieras, que son las hormigas, este, desfoliadoras de hoja, esa es una, y las otras hormigas, que son cosechadoras de pulgón. Son esos dos tipos de hormiga. El problema principal de las hormigas, siempre va a estar en las hormigas del pulgón, no en las desfoliadoras. Ahí, de cada mil huertos, si acaso, 10, 20 huertos, son atacadas por hormigas desfoliadoras, y todos los demás no. ¿Sí? Y todos los demás no. ¿Y por qué? ¿Y por qué les digo que todos los demás no? Porque realmente cuando tenemos hormigas con pulgón, las hormigas no nos hacen daño a la planta, nada más las arrieras, y las arrieras son de zonas muy específicas, que después les diré cuáles zonas. Y los que ya tienen plagas, o tienen hormiga arriera, pues ya después les diré cómo la curan. Ahorita no les voy a decir eso. Bueno, entonces cuando tenemos nosotros este pulgón, viene acompañado de hormigas que cosechan el néctar de ese pulgón. Cosechan el néctar de ese pulgón, sea negro o sea verde. Por eso siempre cuando nosotros tenemos pulgones en nuestro huerto, siempre vamos a ver hormigas o azqueles rondando nuestras plantas, arriba y abajo, por todos lados de nuestras plantas, que no le hacen daño a nuestra planta. Las hormigas no. Pero el pulgón sí le va a hacer daño a la planta. ¿Por qué? Porque el pulgón chupa sabia. Entonces al chupar sabia al pulgón de la hoja, eso provoca que lastime la hoja, pero además le puede inyectar algunas bacterias y virus que causan enfermedades a la planta. ¿Sí? Y es ahí cuando ya tenemos problemas de enfermedades. Las enfermedades de la planta, la mayoría de las enfermedades de la planta se confunden con deficiencias de nutrición. Es otra cosa que también deben de comenzar a aprender, mis queridos huerteras y huerteros caseros, deben de comenzar a aprender a distinguir, en pocas palabras deben de hacer un ojo clínico, un ojo clínico para identificar cuando es deficiencia, deficiencia de nutrición o es enfermedad viral o bacteriana. ¿Por qué se confunden? No son muy fáciles de distinguir. Toda esa información que les mandan y que les ponen una hojita y un dibujito de una hojita y les dicen falta de nitrógeno, falta de fósforo, falta de calcio, falta de magnesio, falta de... eso no sirve, eso no sirve. No sé por qué a la gente le encanta confundirlo siempre. A lo mejor yo también los confundo mucho, pero trato de darles la información más, más puntual. Bueno, ahí tenemos el pulgón. Y después del pulgón, cuando tenemos ese pulgón, dejen, pongo esta foto aquí, déjenla acomodo para irnos un poquito más en orden. Tengo su foto, llega otra plaga que es acompañada de estas dos plagas y aquí no saben cómo se llama esta plaga. Esta plaga se llama cochinilla algodonosa. Cuando nosotros tenemos pulgón, siempre... si no tratamos el pulgón, si no tratamos la plaga del pulgón, vamos a tener problemas de cochinilla algodonosa. Eso es la cochinilla algodonosa. Es una de las variedades, hay 40 variedades y todas se presentan, todas, todas se presentan, pero como no somos entomólogos, no somos entomólogos para estar viendo la característica de cada uno porque en sí todas son casi iguales, ustedes cuando vean este tipo de estructura o algo similar, seguramente tienen cochinilla algodonosa. Al tener cochinilla algodonosa, entonces, también causan enfermedades en la planta. Entonces, ustedes ya, ya, dense cuenta. Tenemos pulgón. El pulgón viene acompañado de cochinilla algodonosa y viene acompañado de hormiga, hormiga cosechadora, pero también va a venir acompañado de mosquita blanca. De mosquita blanca. ¿Dónde estás, mosquita blanca? ¿Dónde te dejé? Ay, la metí hasta atrás a la mosquita blanca. Dejen, a ver si la puedo agarrar, la mosquita blanca. A ver, a ver, sí, ahí está, ahí está. Viene acompañada de la mosquita blanca. Voy a ponerla, voy a ponerla al principio para irla viendo. Esta es la mosquita blanca. Ahí está. Esa es mosquita blanca. Y como va acompañado estas tres, más aparte de la hormiga, de la hormiga, entonces se nos empieza a complicar. Ahora, fíjense lo que sucede. Todos los que tenemos un huerto, todos los que tenemos un huerto, siempre hemos preguntado algo, todos en común y con mucha frecuencia. Mucha frecuencia. Siempre es, tengo pulgón, ¿cómo lo quito? Tengo mosquita blanca, ¿cómo lo quito? Tengo cochinilla algodonosa, ¿cómo la quito? Tengo hormiga, ¿cómo lo quito? Y cuando no se trata bien eso, ¿a qué no saben qué llega? Dejen, déjenles digo. Bueno, vamos, vamos, vamos a quitar, bueno, vamos a reducir esta. Ya tenemos el pulgón, ya tenemos la mosquita blanca aquí, este, ya tenemos la cochinilla algodonosa, esta es cochinilla algodonosa, este es pulgón también, aquí tenemos otra de cochinilla algodonosa, miren, esta, esta es otra de cochinilla algodonosa, que me, me, quiero enseñarles, déjen, déjen, miren, aquí está, qué bonita foto esta de cochinilla algodonosa, vean, para que vean bien la cochinilla algodonosa, esta es otra variedad de cochinilla algodonosa, esa también, esa es más común que la primera que les enseñé, esa cochinilla algodonosa, casi casi siempre está en todos los huertos, todos los huertos, bueno, y por último, viene acompañada, todas estas también va a venir acompañada de, el premio, el premio mayor, no el premio mayor, pero lo que a todo mundo, a todo mundo le, le da, y todo mundo le desespera, ¿sí saben qué es este animalito? ¿sí saben? bueno, pues esta es arañita roja, el terror de todo hortelano, la arañita roja, el terror de todo hortelano, ahora, ¿por qué es el terror de todo hortelano? en un momento, les digo, porque es el terror de todo hortelano, y vamos a leer, este, los comentarios, porque, ahora ya me fui de larguito, de larguito, y no leí comentarios, Bob Gamboa, buenas noches desde Iguala Guerrero, buenas noches Bob, Alí saludos, Marlene Camba, saludos desde Canadá, muchísimas gracias Marlene por estar, mi buen Joao, buenas noches para todos, desde el estado de Trujillo, Venezuela, 9.40 en Venezuela, 8, bueno, 9.50, ahorita ya tengo las 9.50, por, este, el desfase de la transmisión, les va a llegar como 9.51, pero 9.50, 9.8.50, perdón, 8.50, 9.40 o 9.50 en Venezuela, y 10.50 en Argentina, así más o menos está en Uruguay, también 10.50, más o menos están así, tengo una planta, a ver, vamos a leer este, este de Bob, de Joao, perdón, de Joao, dice, Inge Miguel, tengo una, unas plantas de tomate, la punta, nueva, arriba, se quema, y se ataja el crecimiento, las tengo en cielo abierto, quisiera, enviar una foto, para que las apreciemos, y aprendamos, ah, claro que sí, mandalas, claro que sí, claro que sí, aquí en el, en la, manda la foto, Joao, aquí en el, en el messenger, por favor, para, para verla todos, esa foto, la descargo, y ahorita la subimos, y la presento, la presento, ay, deja, veo, que, es que está, estoy acomodando esto, porque muchas, muchas veces, no alcanzo a, acomodarlo, pero, sí, aprendemos, aprendemos más de esos, con los, claro que sí, claro que sí, este, Joao, claro que sí, manda la foto, manda la foto, para, este, ahorita subirla, y que la veamos todos, todos veamos esa, esa foto, bueno, eh, ya leí, todos los comentarios, si son todos los comentarios, que tengo, ok, entonces, continuamos, este es el terror de todos, la arañita, arañita roja, es el terror de todos, y por qué, porque es, dificilísimo, controlarla, dificilísimo, controlarla, la arañita roja, pero, ¿a qué no saben qué, mis hortelanos? Cuando llueve mucho, en la región donde viven, o cuando hay humedad, humedad relativa alta, y, ahorita que ya está lloviendo, en estos momentos, que está lloviendo ya, en muchísimos lados del norte, del norte del planeta, ya empezó a llover, y está lloviendo con ganas, afortunadamente, la arañita roja, no tolera, no tolera la, como la humedad, la arañita roja, se desarrolla mucho, cuando no hay humedad relativa, cuando está el clima muy seco, se desarrolla mucho, y en cuanto llega la, el agua, llega la lluvia, llega la humedad, la arañita roja, solita se va, y adiós, es una ventaja, pero también, para los lugares, donde ahorita está muy seco, y no, no les ha llovido, y que tienen problemas, de añarita, 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 araña roja, vamos a darles también la solución, entonces, vamos a ver, este, aquí, las, las fotos, dejen acomodo, estas fotos, miren, estamos viendo estas fotos, esto es el terror de todo, todo huertero, es el terror de todo huertero, y luego, cuando tienen ese terror, todos huerteros, viene, esto, en muchas de las plantas, principalmente, en frutales, viene esto, viene, el comportamiento, de las hojas, así, viene esto, si lo han visto, seguramente han visto eso, cuando tienen plagas, 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 de repente, sus plantas, empiezan a poner así, y, muchos, muchos, cuando les mandan esa foto, y en los grupos, me ha tocado, siempre, confían más en los grupos, fíjense, confían más en los grupos, que en los expertos, o en gente que se dedica de lleno a esto, confían más en los grupos, y ahí andan atinándole, ahí andan atinando la gente, con remedios, esto y aquello, y diciendo, y aquí el gran problema de esto, es que, cuando uno la ve, dice, tiene deficiencias de nutrición, alguna deficiencia de nutrición, y así como yo la veo, así como yo la veo, porque es una fotografía, que yo tomé, de una planta, enferma, enferma, pero así, así como está, principalmente, pareciera, pareciera que tiene deficiencias, de fósforo, y también tiene deficiencias de nitrógeno, esa, así, pero cuando yo observo bien su nervadura, la nervadura, la nervadura, así, me pongo dudoso, y digo, no, ¿sabes qué? Se me hace que es deficiencia de magnesio, de magnesio, es deficiencia de magnesio, y luego me quedo pensando, no, no se crean, es deficiencia de hierro, y bua, 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 ¿sí? Así es, eso es lo que hacen en los grupos, lo ven y, el que se siente muy conocedor, le digo, no, ¿sabes qué? Tiene deficiencia de hierro, otro conocedor, no, tiene deficiencia de magnesio, y otro tiene deficiencia de esto, pues miren, por más experto que uno sea, difícilmente uno se da cuenta la deficiencia, o enfermedad que tiene la planta, con simplemente verla, es como aquellos, miren, me han tocado, me han tocado, gente, gente, este, en, en las visitas que voy a los ranchos, llegan en ocasiones gente de universidad, supuestos doctores, expertos, y en esto y aquello, y la cosa más tonta que he visto, la más tonta, la más tonta es, ¿sabes qué? Permíteme, agarran un puñito de tierra, con el dedo así, se lo meten a la boca y, ¿sabes qué? Tienes deficiencia, deficiencia de, de fósforo y magnesio, y yo, no manches, son laboratorios, imagínense toda esa tecnología que ha inventado el ser humano, esos laboratorios con, con este, equipo altamente sofisticado, sofisticado, para que venga un doctor, porque tiene así su, su letrero aquí de, soy doctor de la universidad, de no sé dónde, y con, probarla, el suelo, digan, ¿tiene deficiencia este suelo, de este y aquel nutrición? No manchen, está bien loco eso, eso que hacen, que hacen muchos, este, muchos docentes, investigadores de universidades, bien, bien, este, sacaron las, pero bueno, y me ha tocado otros también, que así definen el pH del suelo, así, ven el suelo, hay características donde uno puede definir si tiene, está alcalino, está ácido ese suelo, características muy básicas, pero yo he visto también a, a docentes, investigadores y a supuestos expertos que llegan y agarran el suelo, lo prueban y dicen, es un suelo alcalino, o es un suelo básico, está en 7.2, o es un suelo ácido y está en 5.4, imagínense qué tonterías, bueno, pues este, la ciencia no ha llegado, la ciencia de, de aquí, de aquí, de aquí para muchos no ha llegado, no ha llegado al top, este, y, pues, al verse limitados, faltos de criterio, faltos de trabajo algunos, pues, ahí andan diciendo cosas que no son, pero miren, déjenles digo, esto es una enfermedad viral, así, esto es una enfermedad viral, y al ser una enfermedad viral, no tiene nada que ver con nutrición, ni tiene nada que ver tampoco con pulgón, ni mosca blanca, ni arañita roja, ni nada de eso, esto, esto fue provocado, por, una contaminación cruzada, de una planta enferma, una planta enferma, se cruzó con esta planta, o sea, se juntaron las dos, no cruzaron, sino se juntaron, pegaron una hoja con la otra, por ahí había, alguna de las heridas, hojas heridas, estaban rasgadas, estomas abiertos, no sé, algo, y las juntaron, y se contaminó, una planta, contamina la otra, y eso es una enfermedad viral, lamentablemente, pues esas plantas, las tuvimos que eliminar, sacarlas del suelo, irlas a quemar, para que no nos contaminen, otras plantas, pero ya se fijan, porque es importante, que conozcan ustedes, las pagas de su huerto, y las enfermedades, que pueden provocar, no vamos a hablar, de tantas enfermedades, porque hay miles de enfermedades, miles de enfermedades, que no todas atacan, este igual, pero es un ejemplo, que yo les doy, lo más cercano posible, que si ven sus plantas así, no necesariamente, son deficiencias, deficiencias de, a, a, nutrición, sino muchas veces, son, enfermedades, bacterianas, o enfermedades virales, que atacó a la planta, y eso es muy común, en la planta de tomate, muy, muy común, demasiado común, en la planta de tomate, si, si las hojas, empiezan a, a presentar este color, en la planta de tomate, se empiezan, a, engarruñar, hacia afuera, no hacia adentro, empiezan a engrosarse, si uno tiene, ya experiencia, en tomate, puede identificar, que pueden ser, condiciones, condiciones, de temperatura, y humedad, o pueden ser, condiciones virales, no hay otra, en, en el tomate, tizones, principalmente, provocan, este tipo de, o presentan, estas estructuras, en, en algunos, algunos tizones, virales, en el tomate, y en el chile, a ver, vamos a ver, Marlene, voy a leer otros, voy a leer otros, voy a leer otros, yo tengo el problema, de la hoja, si, pues, Marlene, ya te dije, que el problema, puede ser nutrición, o puede ser viral, el quiste, es que no sabemos, no sabemos, si compraste, o, pusiste una semilla, con un, una enfermedad viral, ahí, germinaste una semilla, con una enfermedad viral, y eso, empieza a ocasionar, esos problemas, esos problemas, y, pues bueno, ya saben, ya sabes, Alice, tenemos que tener mucho cuidado, con, con nuestras plantas, y, hay que conocer también, lo que es la inocuidad agrícola, para verificar, ese tipo de condiciones, si, a ver, vamos, vamos a leer otros, mensajes, Marlene, Canva, Alice, espero que, espero que recuperes, tus plantas, déjate, digo, Alice, déjate, digo, Alice de León, ponle humus de lombriz, nútrelas con humus de lombriz, o, con compostas de buena calidad, hay que conseguirlas, hay que conseguirlas, en, en Guadalajara, venden, en Guadalajara, venden, no, bueno, no recuerdo si eres de Guadalajara, pero creo que si eres de Guadalajara, si, eres de Guadalajara, Alice de León, entonces, en Guadalajara, venden muy buenas compostas, no sé quién las vendas, pero sí puedes conseguir muy buenas compostas, y, ponle eso, si se recuperan, entonces, ya nos dimos cuenta, que sí es problema de deficiencia, de nutrición, pero, si le echas, y a los 15 días, siguen igual, viral, y, adiós, hay que quitarlas de ahí, Marlene Camba, hoy cosecho un rábano, tenía las hojas bien grandes, pero el rábano era chiquito, ¿qué pasó? es la primera vez que sembré las semillas, y estaba muy contenta, pero, qué desilusión, el rabanito es muy fibroso, e incomible, en verdad, fracaso, gracias, por cualquier información, ¿cuánto tiempo de la siembra a la cosecha? ¿cuánto tiempo fue? recuerda que el rábano es de un mes nada más, un mes, si lo dejas más del mes, empieza a secar el rábano, y queda un rabanito delgadito, para comenzar a aventar flor, es una cosa, otra cosa, otra cosa, que, si le falta luz solar, si le falta luz solar al rábano, no crece, si le falta luz solar al rábano, no crece, es también otra cosa que te debes dar cuenta, Marlene, las semillas se ponían, se suponían que eran de buena calidad, los rabanitos, es que, mira, Marlene, los rábanos, los rábanos cuando, de la siembra que se cosechen, tiene que ser un mes, o un mes 15 días, si los dejas más, se ponen fibrosos, y ya no están sabrosos, ahora, ¿qué tipo de rábano compraste? hay rábano largo, hay rábano gordo, hay rábano de ciclo corto, y hay rábano de ciclo largo, el más común, el más común, muy raro se ve el de ciclo largo, pero el de ciclo corto, es el más común, el que se encuentra, casi en cualquier lugar, la semilla, lo consigues, es de ciclo corto, el de ciclo largo, principalmente, son rábanos alargados, rábanos alargados, y duran, dos meses, dos meses a la cosecha, de la siembra, a la cosecha, es de dos meses, ahora, los dos tipos de rábanos, forzosamente, necesitan, mucha luz solar, para que crezca el bulbo, si le falta luz solar, si los tienes en sombra, o en media sombra, no va a crecer el bulbo, eso hay que, tenerlo muy en cuenta, son de pleno, son los rábanos, Marlet Camba, gracias, ahora, Alice, cada mes abono con humus, entonces, Alice, tenemos problemas, problemas de un virus, de un virus, ahí, tenemos problemas de un virus, y cada mes abonas, tenemos problemas virales, si vivo en Guadalajara, ok, gracias, gracias Alice, Daniel González Mata, saludos señor, muy buena información, claro Daniel, muchas gracias, por estar con nosotros, muchísimas gracias, desde San Luis Potosí, gracias, gracias, desde Guerrero, estamos transmitiendo, desde el famoso Guerrero, bueno, estamos haciendo, estas transmisiones de Guerrero, pero vamos a hacer, otras transmisiones, de otros estados, no sé cuándo vamos a San Luis, pero estamos ya programando, una salida a San Luis, y vamos a transmitir, desde San Luis, bueno, voy a regresarme, voy a regresarme, ya terminé de leer las preguntas, sus preguntas, voy a regresarme, espero que haya contestado todo, pero voy a regresarme, a terminar, lo que es, lo que es esto, entonces aquí ya tenemos, una deficiencia, o tenemos una enfermedad, con Alice, ya nos dimos cuenta Alice, que, esto es una enfermedad, es una enfermedad, lo que te sucedió con esto, si abonas con humus de lombriz, y no se recupera tu planta, una enfermedad, viral, ni modo, hay que decirle adiós, hay que conseguir nuevas, hay que, no, es un show, porque tienes hasta que cambiar tierra, bueno, no vamos a ser tan tristes, ni dramáticos, vamos a seguirle echando ganas, ¿sí? Bueno, entonces, como ya terminé yo con esta foto, le voy a dar, clic, adiós, a esa foto, ¿sí? entonces, ya sabemos nosotros de las enfermedades, bueno, de las plagas, todas estas plagas que tenemos aquí, aquí presentes, mosquita blanca, pulgón, cochinilla algodonosa, arañita roja, pulgón negro, todas esas, todas esas son de a fuerza, en nuestro huerto, y siempre van a estar unas con otras, siempre, los gusanos, si llegan gusanos, pues ustedes ya saben, gusanos, alguna polilla, alguna palomilla, este, recuerden también, hay que hacer esta aclaración, quiero que quede muy claro esto, polilla, y palomilla, es lo mismo, no la confundan con la polilla de la madera, que es otro insecto, se le llama polilla, a una palomita, con hoja gris, cafecito claro, este, ala blanca, con ala gris, ala café claro, o ala blanca, son palomillas, en muchas regiones de, 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 América le dicen palomillas, en otras le dicen polilla, en México, en una región, le decimos palomilla, en otras polilla, no es la polilla de la madera, no es esa otra cosa, la polilla de la madera, es otro insecto, pero, en el argor agronómico, y en el argor de la entomología, a esas palomillas, se les dice polilla, no palomilla, sino es polilla, entonces, cuando escuchen hablar ustedes, de polilla, primero, hay que hacer referencia, a la palomilla, que puede ser, que esa palomilla dejó un huevo, o dejó un grupo de huevos, sale el gusano, y el gusano se empiezan a comer las hojas, ahora, las palomillas o polillas, lo que hacen es, dejar huevos de gusanos, masticadores, si, no chupadores, son gusanos, masticadores, entonces, eso es muy fácil de identificar, cuando tenemos gusanos, en nuestro huerto, y la mejor manera, de quitar los gusanos, en nuestro huerto, pues es manualmente, o estar revisando las hojas, por la parte trasera, por la tarde noche, y ir, estar eliminando los huevecillos, cuando nosotros veamos palomillas, o veamos polillas, volando, por nuestro huerto, entonces, ya estamos, este, avisados, de que vamos a tener gusano, eh, vamos a tener gusano, y eso, hay que verificarlo muy bien, esa es una, la otra, que nos puede llegar, son, lo que son los, este, chupadores, que son, que son unos insectos, con un, un pico, que se llaman picudos, son picudos, y son chupadores, ese es otro tipo de insectos, que provoca enfermedades, que provoca destrozos, en los cultivos, pero no es muy común, verlos en nuestro huerto, no es muy común, y eso ya les daríamos, otro, otro, otro tratamiento, también, lo que son, este, los chapulines, chapulines, langostas, en estado de, de nifas, esos chapulincitos, chiquitos, esas langostas, chiquitas, también pueden provocar destrozos, que ya van a llegar, y las podemos tener, en algunos lugares, ya llegaron, si las podemos tener, en nuestro huerto, y también hay que quitarlas a mano, pero las que si, otra vez, insisto, las que si vamos a tener, siempre, son estas, pulgón, mosquita blanca, arañita roja, cochinilla algodonosa, pulgón negro, trips, a lo mejor trips, ciega, también puede ser, que llegue trips, pero ya se van a dar, ustedes cuenta de eso, bueno, una vez terminando, esto que vamos a darle, a estas fotos, vamos a ver, los remedios, los remedios, que tengo, o que les voy a sugerir, a ustedes, aquí tengo, las láminas, ya con algunos, remedios, que les voy a sugerir, para que, ustedes lo apliquen, en su, en su, huerto, a ver, miren, vamos a poner, este remedio, primero, vamos a ponerlo aquí, déjenme, me hago yo más chiquitín, chiquitín, para no verme tan grandote, y poder presentar, esta lámina, mejor, espero que se vea, bien, en su, en su teléfono, si están en el teléfono, si están en su PC, pues la están viendo muy bien, miren, aquí, aquí presentamos esto, ¿cómo se ataca la arañita roja? pues miren, la arañita roja, pues ya sabemos, que es un, es un, este, un insecto pequeñito, es un acaro, un acaro muy, muy pequeñito, y principalmente, perdón, déjenme, déjenme refresco mi garganta, porque ya ven, que esta semana, estuve subiendo videos, de que si hablo mucho, pues ni modo, ah, bueno, pues son unas críticas, que tuve, que me estoy burlando, de esas críticas, que me hicieron, de que hablas mucho, y dices poco, bueno, pues es que si no pagas, pues como quieres, que te lo diga puntual, fue la, la respuesta que les di, y además, pues, este, dentro de lo que, tanto hablo, y tanto alego, y tanto hablo, 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 fíjense bien, y siempre les, entrego toda la información, y todo el mensaje, que ustedes deben de saber, y eso se los digo, porque, porque en los videos, cuando hago videos, en todo ese diálogo, que hablo, hay preguntas, que me hacen, así, así, fíjense, estoy hablando del diálogo, por esto, por esto, por esto, y me critican, y me dicen, es que hablas mucho, hablas mucho, y no dijiste nada, y no eres puntual, pero se te olvidó decir esto, y yo, ¿cómo puede ser posible, que me digas, que hablo mucho, si dentro de eso, que dices, que hablo mucho, te lo dije, y todavía me estás preguntando, o sea, se trata de que nomás, me estén frígui, 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 criticando, si ven los videos, sin ver los videos, o se trata nomás, de estarme fastidiando, y si se trata, de estarme fastidiando, pues yo ya caí, y bueno, pues ya caí, y ya ni modo, así es esto, así es esto de la, de, de, ser buena onda, con, con, con la sociedad, regalarles las cosas, a la sociedad, bueno, vamos a olvidarnos de eso, y vamos a seguir con, esto de arañita roja, bueno, ya les había dicho, que la arañita roja, pues se desarrolla mucho, en ambientes, este, cálidos y secos, ¿verdad? necesita haber humedad, para controlar, la arañita roja, que ocasiona, pues, destruye la planta, la seca, la seca, la planta, se va secando, y deja toda una telaraña, que es difícil atacarla, y es difícil controlarla, entonces, muchas veces, muchas veces, ni siquiera, las vaporizaciones, con jabón potásico, funcionan, yo a esto, a la arañita roja, yo le agregaría, también yo le agregaría, ahí en el tratamiento, dice, se elimina con jabón potásico, si se elimina con jabón potásico, cuando la población, aún es pequeña, pero cuando ya la población, es demasiado grande, no la vas a eliminar, y no se va a poder eliminar, con jabón potásico, si no hay humedad relativa, si no llueve, si no empieza a haber mucha humedad, si no hay humedad, la única manera, de quitar la arañita roja, va a ser, con, sulfato de cobre, o con cobre agrícola, así le dicen, cobre agrícola, o sulfato de cobre agrícola, es la única manera, donde se puede quitar, la arañita roja, solamente así la vas a quitar, pero también, el problema es que, ¿dónde lo vas a conseguir? Bueno, se consigue en las tiendas de agroquímicos, donde venden agroquímicos, pero van a querer vender un costalote, un costal de 50 kilos, y pues hay que ir con toda la alegría, toda la amabilidad, porque a mí me funciona, a mí cuando vienen, vienen y me preguntan con toda alegría, toda la amabilidad, toda la confianza, esa sonrisa en la cara de la gente, me pregunta, yo si doy mi brazo a torcer, y si les doy las cosas, si les quito, les vendo más barato, muchas cosas hago con ellos, pero ¿por qué? pues en agradecimiento a esa alegría, que vienen a esas ganas de vivir de la vida, pues si lo hago, pero si ustedes van y preguntan, y traen la cara de mustios, y la cara de molestos, y desesperados, créanme que, esos establecimientos no les van a vender poquito, les van a decir, ahí está el costal, y te lo vendo todo, lleguen como yo en ocasiones, la mayoría de las veces llego yo, contento, alegre, echando carrilla sana, echando relajo sano, sano, alegre, este, piropeando, piropeando del establecimiento, piropeando de lo bien vestido que están los dependientes, de lo amable que son los dependientes del establecimiento, y siempre logro conseguir que me vendan poquitito de cada cosa, ¿sí? Bueno, entonces, aquí ya presentamos lo de la arañita roja, y ya vimos, dejen, dejen reviso sus comentarios, dejen reviso, no, no hay comentarios todavía, gracias, 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 no, bueno, al parecer no, no hay comentarios, Bob, estoy esperando la foto, la foto, Bob, por favor, este, la foto, si la, yo, yo, perdón, yo, 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 la foto, si por ahí la tienes, este, y la puedes subir aquí al, al messenger, de, este, o el chat, al chat, para, mostrársela a la gente, de lo que le pasa a tu tomate, y de esa manera, este, ahorita nos salimos todos de duda, todos de dudas, podemos salir, este, en este momento, ok, a ver, entonces déjenme regreso, déjenme regreso al streaming, ok, entonces ya vimos lo de la añarita, arañita, arañita roja, y le damos, abay, abur, este nematodos, pulgón, vamos a ver el, el pulgón al principio, miren, este es del pulgón, este está hermoso, a ver, ahora sí, ahora sí, este es del pulgón, ahí está el pulgón, miren, de la descripción, pues ya saben que es un insecto chiquito, 3 milímetros, a lo más grande puede ser, hay amarillos, este, verdes, este, yo nomás he visto, fíjense, yo nomás he visto el negro, el verde, el amarillo es otro tipo de pulgón, bueno, no se refiere tanto al pulgón, pero algunos autores ya están diciendo que, que el amarillo anaranjado también es pulgón, pero bueno, eso lo vamos a dejar a los investigadores, y ya, ya, no vamos a meter polémica aquí, entonces, ese se desarrolla muy rápidamente, es muy agresivo con la planta, el follaje lo pone, lo pone amarillo, como si tuviera, este, tuviera clorosis la, la planta, la hoja, como si tuviera clorosis, se empieza a engarruñar, así a ser chiquita, o hacer así, este, hacia, hacia adentro, adonta mi mano, adonta mi mano, así hacia adentro la hoja, bueno, el tratamiento, pues es, ya saben, hay que, estar siempre vigilando, que no encuentre, encontremos pulgoncitos, porque si hay pulgoncitos, si no lo, no lo atacamos, se nos puede volver plaga, pero si tenemos por ahí, algunos insectos benéficos, como avispas, crisopas, tricoramas, mariquitas, vaquitas de San Juan, catarinas, entonces, si lo podemos, controlar muy bien, ahora, el ambiente, el favorable, pues ya saben, este, es un ambiente húmedo y caluroso, se desarrolla mucho con la humedad, y el calor, los daños, pues ya saben, las hojas amarillas, los tallos deformes, el tratamiento preventivo, pues hay que observarlo, en los primeros síntomas, en cuanto veamos, pulgón sea negro, sea, este verde o amarillo, hay que empezar con un tratamiento, de jabón potásico, recuerden que el jabón potásico, es un tratamiento, natural, que le sirve mucho a la planta, porque contiene potasio, pero como está hecho jabón, el jabón seca su exoesqueleto, y lo, este daña, hasta morir, así mismo, también secan los huevos, pero recuerden, recuerden mucho, el pulgón es extremadamente resistente, sus huevecillos, sus huevecillos resisten muchísimo, muchísimo, al jabón potásico, por lo tanto, debemos de eliminar los adultos, para que dejen de poner huevos, cuando vuelvan a nacer, hay que atacarlos de nuevo, y hay que, este, tratar de que no vuelvan a poner huevos, porque si ponen huevo, vamos a seguir, a seguir, a seguir con el problema, y así nos vamos a pasar toda la temporada, aplicando jabón potásico, jabón potásico, jabón potásico, nunca los vamos a acabar, pero, el pulgón, se elimina con jabón potásico, muy, muy bien, si no tienen ustedes jabón potásico, no hay manera, de que consigan jabón potásico, hay jabones neutros, de barra, ese jabón neutro, de barra, agárrenlo, ráspenlo, tantito, disuélvanlo en agua, y ese aplíquenlo, nomás recuerden, de no pasarse, de los dos gramos, cinco gramos, perdón, no pasarse, de los cinco gramos, de jabón de barra, por cada litro, de agua, tengan mucho cuidado, con eso, con el jabón potásico, no hay problema, si se pasa, no hay problema, pero ya con el otro jabón, el base sosa, cáustica, si puede quemar sus plantas, si no lo utilizan, de manera adecuada, bueno, ya terminamos con esa, vamos a darle matar, y vámonos con esta otra, que esta es de gusanos, miren, esta es de gusanos, orugas, pues las orugas, debidas a las palomillas, que les hablaba, o polillas, esta pues, su, no podemos hablar mucho de ella, porque si no tienen, pues, a su tratamiento, pues hay que quitarlas a mano, a mano, hay que quitarlas, este, es una, una de las mejores opciones, la otra, pues es aplicar, como les diré, ay, se duró un purín, es que, ahorita no les puedo enseñar el purín, el purín que tienen que preparar, es que tienen que preparar, un purín de ortiga, de ortiga y artemisa, para que funcione, después se los, después se les digo, les voy a hacer un video, de cómo se prepara, para que funcione, pero mientras, quítenlo a mano, esas se quitan a mano, las orugas, o gusanos de polilla, a esto le vamos a decir, bye, ahora vámonos, con la cochinilla, algodonosa, cochinilla algodonosa, cochinilla algodonosa, que esto es el terror, también de todos los hortelanos, ahí dice cochinilla harinosa, pero es igual, cochinilla algodonosa, puede ser cochinilla blanca, en otros le dicen cochinilla esponjosa, o sea, es cochinilla, ya no hay que meternos con tanto, con los términos, este, que se manejan en muchos países, así nos quedamos, así nos quedamos, con cochinilla blanca, cochinilla algodonosa, cochinilla harinosa, con lo que ustedes quieran, pero véanla, véanla, esta es la cochinilla, ahora, ¿cómo se elimina esta? Bueno, la mejor manera, la mejor manera de eliminar, esta plaga, que principalmente, es de los árboles, se da en los árboles, pues es, lavándolos a chorro, a chorro fuerte, este, los árboles, con una cárcher, de esas, para lavar autos, también la agarras tú, y le das en el tronco, le das en las ramas, cuidando de no pegarle tanto a la hoja, y se lavan muy bien, es una de las, este, que yo he hecho, y se limpian muy bonito los árboles, y tardan muchísimo tiempo, ya después en volverse a, a contaminar, otra, este, otra aplicación, otra aplicación, lavarlo con un trapo, un trapo, este, podemos poner un poquito de orégano, una infusión de orégano, con, este, ortiga, y lavar nuestro árbol, o lavar nuestra planta, y eso le quita muchísimo, muchísimo, mata huevecillos, la tumba, y no, no, el jabón potásico, también sirve mucho, el jabón potásico, pero, el huevecillo, no lo elimina, eh, al huevecillo, no lo elimina, el jabón potásico, entonces, pues ahí, ahí la llevamos de perder, también, si queremos utilizar jabón potásico, pero bueno, para eliminar la cochinilla, la cochinilla, no, y otra que, lavar sus plantas, y como tenemos un huerto chiquito, y no lo tenemos en grandes extensiones, pues si nos podemos dedicar un día, a lavar nuestras plantas, hombre, eh, yo he lavado 20 árboles, en un solo día, y, ¿cuál es el problema? Ok, entonces ya vimos esta ahí, le damos adiós, ahora, vamos a ver, esta otra, que es la mosquita blanca, a ver, esta mosquita blanca, también es una, una, un insecto, ay, disculpen, pero está haciendo un calor sabrosísimo, un calor muy, muy rico, y está llovinando, y el calor, imagínense cómo se siente, bueno, aquí tenemos ya lo que es la mosquita blanca, la mosquita blanca, que también es un insecto, que no daña tanto la planta, hay que verla, o, si la provoca daño, pero es un, un daño que no se observa, muy rápido, eh, sino ya se observa el daño, ya cuando la planta empieza a tener deficiencias, y empieza a estar enferma, es cuando, este, tenemos el daño, ahora, ¿cómo se controla la mosquita blanca? la mosquita blanca, para eliminar la mosquita blanca, debemos de aplicar el jabón potásico por, el, ¿cómo se llama? el embés de la hoja, o sea, por la parte de atrás de la hoja, por la parte trasera de la hoja, lo que es el embés, por ahí debemos de aplicar el jabón potásico, porque ahí van a estar los huevecillos de la mosquita blanca, si nosotros eliminamos los huevecillos de la mosquita, la mosquita, adiós, ¿por qué? porque por, por la parte frontal de la hoja, ahí se encuentran los adultos, y duermen por la tarde, noche, se ponen por la parte trasera, que es donde ponen sus huevos, si nosotros fumigamos, con jabón potásico, por la tarde, noche, entonces vamos a estar fumigando por debajo de la hoja, por la parte trasera de la hoja, y ahí es donde vamos a atacar la mosquita blanca, la mosquita blanca no la eliminas, si no la atacas por detrás de la hoja, eso que quede bien claro, muchos, muchos y muchas me han dicho que el jabón potásico no funciona para la mosquita blanca, y si, no va a funcionar porque no lo aplican donde está el insecto, lo aplican donde no hay insecto, ese es el problema, la mosquita blanca siempre va a estar por detrás de la hoja, y ahí es donde la debemos de atacar, bueno, ya terminamos con esto, dejen veo a ver si hay algunos comentarios, dije Miguel, ya le envié al chat las fotos, a ver, vamos a ver, vamos a ver el chat, gracias Bob, gracias Joao, perdón, Joao, gracias Joao, a ver, deja, deja checo las fotos, aquí están, sí, ya están, a ver, es que estoy abriendo, a ver, ¿dónde están? ¿dónde están? a ver, bandeja de entrada, es que, como tengo que utilizar otro, otra pantalla para buscar, aquí están, mensajero, Joao, aquí está, aquí está ya, el de Joao, el comentario de Joao, a ver, aquí están las fotos, ándale, ándale, ya vi las fotos, Joao, ya vi las fotos, a ver, a canijo, no me deja, no me deja, ver, no me deja, descargarla, Joao, no me deja descargar las fotos, porque yo creo, yo creo porque estamos transmitiendo en streaming, y por eso no me está dejando descargar la, las fotos, aquí yo, ya, crear código QR, no, es que no me está, no me está dejando descargar las fotos, pero, tu problema, tu problema, Joao, es viral, tienes un problema viral, tienes, híjole, tienes tizón, tienes tizón, tienes tizón negro en tus plantas de tomate, Joao, así, así, Joao, estoy viendo, estoy viendo tus plantas de tomate, tienen problemas virales, tienes tizón, tizón, eh, como te, el tizón negro, tiende a pudrir, a pudrir los tallos, parte del tallo, tiende a pudrir, parte del tallo, tiende a pudrir frutos, eso es una enfermedad viral, transmitida por un chupador, a lo mejor te cayó un insecto, es una, o la otra, compraste semillas, o te hiciste de semillas, que ya traían ese virus, esa enfermedad, yo te recomiendo, Joao, que quites tus plantas, y las tires lejos, 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 porque si tienes unas plantas sanas, te las van a contaminar, Joao, eso es lo que está sucediendo contigo, lamentablemente, dejen veo, dejen veo, a ver, vamos a hacer, voy a hacer este, este invento ahorita, voy a hacer, a ver si, si no me tardo, espérenme tantito, es que quiero enseñarle las fotos del tizón negro, para que, para que las vean, esas fotos del tizón negro, y porque me interesa mucho que la conozcan, ya que es una enfermedad muy común en el tomate, muy muy común en el tomate, y, este, estoy preparando la fotografía, estoy preparando aquí la foto que, Joao, muchas gracias por haberme la enviado, aquí estoy preparando la foto, ya, ya, ya está, dejen, deje, déjala descargo esta foto, y luego la subo, a bendita tecnología, me hace, me hace hacer muchas cosas muy, muy padres aquí, entonces, ya, ahora sí, miren, déjale, pongo, Joao, Joao, aquí está, guardar, entonces, ahora sí, déjenlo, subo, lo subo para verla, bueno, ya terminamos con este, ya terminamos con este, ahorita vemos lo de los nematodos, y vamos, dejen, subo esa foto, inmediatamente la de, la que me mando yo ahora, esa enfermedad, esa enfermedad que, si me gusta que, me gusta mucho que la, vean, 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 aquí están, a ver dónde está la foto, aquí está la foto, abrir, ahora sí, aceptar, ándale, ahí está, vean, ahí está, esta es la, las fotos que nos mandó, este, mi buen amigo, Joao, esta fue la foto que nos mandó Joao, y, vean, vean aquí, este, este tallo, vean el tallo en la foto de la, de la izquierda, vean el tallo, el tallo en una de sus ramas, como está negro, y luego sigue la, sigue la hoja, parte de la hoja, sigue verde, sí, y luego en la foto de la derecha, vean, esos, esos, este, parecen, parecen, este, tallos florales, parecen tallos florales, donde inicia la nervadura de la flor, está negro también, esos son síntomas clásicos del tizón negro, el tizón negro, esos son síntomas clásicos, de la pudrición, que da eso, es debido a mucha humedad, y eso se agrava, vamos a decir, llega el virus, llega un insecto que trae ese virus, le da un picotazo a la planta, le deja el insecto, y, le deja el, el, el virus, y el virus se desarrolla, se empieza a desarrollar con alta humedad relativa, y temperatura ambiental, se desarrolla así, por eso, es muy importante, y se los he dicho, consigan variedades de tomate, de su región, porque si no, van a empezar a tener muchos problemas, de enfermedades, y de falta de crecimiento, y desarrollo del tomate, ese es un síntoma clásico, y véanlo bien, véanlo bien, es un síntoma muy, muy clásico, de la enfermedad, del tizón, de pudrición, agravada, por temperatura, alta, y humedad relativa, alta, del lugar donde viven, esto es lo que sucede, por eso, yo les insisto mucho, si viven en una, en un lugar muy húmedo, en un lugar muy cálido, donde las temperaturas, sean muy altas, van a batallar con el tomate, siempre y cuando, no consigan una variedad, ya adaptada, ahí, pero si quieren conseguir, semillas de, de, de tomate, de centro comercial, estas son, son semillas que no están adaptadas, a esos climas, y se les, y no pueden, o les va a suceder, esto que le pasó a Joao, Joao, Goncalves, muchísimas gracias, no, no, no sabes cuánto, cuánto te agradezco, que nos hayas mandado esa foto, y que, y que, todos nuestros amigos, que nos están viendo, vean esa foto, de los problemas causados, causados, en el tomate, cuando tenemos un virus, un tizón, pudrición, provocada por un virus, en el tomate, y que se agrava, con, humedad relativa, y temperatura alta, ahí está, esa es la respuesta, sí, y, este, bueno, ya, muchas gracias, ya nos quedamos, dejen, le digo adiós a esa foto, y por último, los nemátodos, estos son los nemátodos, nemátodos, los nemátodos, son gusanos, son gusanos, que se encuentran en el suelo, pero miren, los nemátodos, no, no le hagan mucho caso, no le hagan mucho caso, a los nemátodos, cuando nosotros, tenemos una planta sana, buena nutrición, en el suelo, y está sana la planta, los nemátodos, no tienen ningún problema, así es que, esta la dejamos, y le decimos, adiós, bye, y, este, que más, pues ya, creo que ya es todo, ya, ya se completó la hora, voy a ver, si tengo, algunos comentarios, vamos a ver, si hay algunos comentarios, todavía, a ver, 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 comentarios, comentarios, vámonos, sí, vivo en Guadalajara, saludos, señor, muy buena información, de salud, fotos, Daniel, muchas gracias, ya, bien chat, ya las fotos, muchas gracias, bueno, pues ya, ya, este, ya terminamos el, huerto, el, la hora del huerto, de hoy jueves, recuerden, recuerden mis amigos, que como, es, en vivo, se queda grabado, en las redes sociales, se queda grabado, y si ustedes, no están a la hora, ni el día, revisen muy bien, que sea, sea en vivo, porque si no es en vivo, y hacen sus preguntas, pues esas preguntas, realmente no se las voy a contestar, hasta varios días después, sino quiero que, se anden molestando, porque dicen que, me brinco preguntas, por eso estoy revisando, revisando, sus preguntas, aquí voy a, voy a, revisar de nuevo, que no se me haya pasado, ninguna, 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 y pues, creo que, es todo, Marlene, se cumplió la petición, muchas gracias, Marlene, ahí está, hablamos de enfermedades, de las plantas, de hojas, ya te dije, por qué no lo hacía, de una manera, enseñarles la hoja, porque ni el más experto, sabe, sabe, este, cuáles son los síntomas, pueden ser síntomas, de nutrición, o pueden ser síntomas, de enfermedad, y ni el experto, con el super ojo clínico, puede, decirte que es, si no es en un análisis, de laboratorio, bueno, Bob, muchas gracias, Alice, muchas gracias, Marlene, muchas gracias, Joao, Joao, muchas gracias por esas fotografías, increíbles, que verdaderamente, están increíbles, no, no por, no la planta en sí, lástima que, que, se te enfermaron, tus, tus plantas, Joao, de tomate, pero, esta es una, una fotografía increíble, porque nos permite observar, los daños ocasionados, por cultivos, que no son exactamente, o no están diseñados, para regiones, de mucha humedad, de mucha temperatura, y que en ocasiones, pueden agravarse, esas enfermedades, ya no tanto controlarse, sino agravarse, por esas condiciones climáticas, y más cuando uno desconoce, qué es lo que está sucediendo, sí, bueno, muchísimas gracias, por esa foto, este, nuevamente, Joao, este, Goncalves, gracias, Salís, gracias, Marlene, gracias, este, a todos ustedes, Daniel González, muchísimas gracias, por estar, y, puedo enviar una foto, de la planta del rábano, a ver, a ver, Marlene, envíamela, envíame la foto, de la planta del rábano, envíame esa foto, de la planta del rábano, para, este, rápidamente, ver, ver, porque creo que ya se acabó el tiempo, y nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero, me voy a dar ese lujo hoy, de recibir una foto más, Marlene, recibir una foto tuya, estoy esperando, deja veo, a ver si me la mandas, si me la mandaste, o no me la mandaste, bueno, aún todavía no me la mandas, nos vamos a esperar un poquito más, nos vamos a esperar un poquito, un poquito más, bueno, entonces, eso fue, lo que estábamos viendo, o lo que empezamos a ver, o lo que vimos, más bien, lo que vimos en este programa del jueves, de jueves de la hora del huerto, esos son los síntomas clásicos, y muy clásicos, de cuando tenemos, este, enfermedades, por plagas, y también tenemos plagas, en nuestras plantas, las plagas más comunes, pues una vez, repito más, las plagas más comunes, es mosquita blanca, trips, este, pulgón verde, pulgón negro, pulgón amarillo, que algunos dicen que, que es la misma familia de los pulgones, cochinilla, algodonosa, hormiga, también, y arañita roja, son los más comunes, que vamos a tener en su huerto, los más comunes, y recuerden que esas plagas, son, se acompañan unas a otras, son como una familia, cuando una llega, también llega la otra, se invitan, te dicen, eh, aquí estoy, aquí estoy, acabo de encontrar una planta, deliciosa, sabrosa, suculenta, vamos a decir, un pulgón dice, eh, mosquita, acabo de encontrar una lechuga, deliciosa, y al escuchar la hormiga, que el pulgón le dijo a la mosquita, que encontraba una lechuga deliciosa, la hormiga dice, órale, va a ver engorda, de pulgones, y al ver engorda de pulgones, voy a tener más sabia de los pulgones, entonces va, y empieza a rear a los pulgones, a diferentes partes de la hoja, la hormiga empieza a rear a los pulgones, y la obliga a reproducirse, con mayor, este, eficiencia, y más acelerado al pulgón, la hormiga le dice, te vas a reproducir, muy rápido, porque necesito mucho tu sabia, es que la sabia, es como un tipo de melaza, dulce, deliciosa, para las hormigas, y ahí, así alimentan a sus colonias, lo produce la, la melaza, esa melaza, lo produce el pulgón, también la cochinilla algodonosa, dentro de, de su estructura algodonosa, también produce un tipo de melaza, una sustancia que le ayuda a las hormigas, a mantener sana su colonia, la mosquita blanca, pues es lo que hace, fíjense lo que hace la hormiga, cuando hay mosquita blanca, también llega la hormiga, agarra el huevecillo, y lo mete a su madriguera, ahí a su lugar, la hormiga, para alimentar a su larva, es lo que hace con los huevos, aparte de la melaza del pulgón, y el que llegue, y siempre va a estar ahí, pues es la arañita roja, la arañita roja, siempre la que va a decir, aquí estoy presente, y aquí, yo me quedo, bien, ay, lástima Marlene, no la pude enviar, de todas maneras, muchas gracias, bueno Marlene, muchas gracias, estaba esperando, y me estaba hablando mucho, ya ven que les digo, este, y si hablo mucho, que me importa, pues aquí estoy hablando mucho, esperando la foto, pero bueno, muchísimas gracias Marlene, no importa, después cuando me la puedes enviar, este, me la mandas, y ya la analizamos la foto, y la vemos, y, este, pues, bueno mis amigas, y amigos de Loco del Huerto, esto fue, esto fue todo por hoy, y, fue todo por hoy, y, como ya saben, muchísimas gracias, por estar aquí, en el programa de Loco del Huerto, y los voy a dejar con esta rolota, que me encanta, me gusta, es el tema de Loco del Huerto, se llama el Loco del Huerto Casero, acuérdense, ya le agregué esa parte de Loco del Huerto Casero, para que no se confundan, y que digan, ah, es que ayúdame, porque tengo 400 hectáreas, y quiero que me ayuden el hectárea, no, no, ahorita nomás me voy a dedicar, nada más para, para ustedes que quieren tener un huerto en casa, nomás me voy a dedicar para ustedes, voy a descansar un poquito de los huertos grandes, de las grandes extensiones, voy a dedicarles un tiempo acá con ustedes, y los rejo con esta rolototota, que me gusta, pero es el tema de Loco del Huerto. Loco del Huerto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.